La profesora Silvina Peirano y la licenciada María Elena Villabrile convocan al curso Orientador-Orientadora en Sexualidad y Diversidad Funcional 2015. El mismo se realizará los días jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de agosto. Para informes e inscripción, escribirá jornadasexualidad.hotmail.com Bueno, y para festejar el Día del Niño que Soy, Walter, ¡qué mejor! ¡Mirá todos los niños que vinieron! ¡Mirá todos los niños que vinieron! ¡Qué bueno, son poquitos! ¿Qué vinieron a ver, Walter, hoy? ¿La leyenda de las cataratas del Iguazú? ¡Historia! 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 ¡Historia de amor, Walter! ¡Una historia de amor! ¡Una historia de amor! ¿Este cómo se llama? ¡Alberto! Ya le pusiste a Alberto, le puso a Alberto. Bueno, con ustedes... Perdón, antes que quise en Algaro, esto en el 100 comienza en el... en el... en el... el show. Comienza el show ya. ¡Ya el show! ¡La leyenda de las cataratas del Iguazú! ¡Vamos, vamos, vamos! Junto al río Iguazú vivía la hermosa Panambí con su madre. Los días de Panambí eran muy alegres y divertidos. Jugaba con los animales de la selva, recogía frutos y flores o construía balsas con madera para navegar por el río. A Panambí le gustaba mucho jugar y bañarse en el río. ¡Ja, ja, 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 ja. Y los ojos más bellos que Panambí hubiese visto. Ojos color agua. Panambí se quedó mirándolo tanto tiempo que se hizo de noche. Se fue la luz del sol y ya no pudo observarlo. Entonces regresó a su casa muy apurada pensando que su madre estaría preocupada pues ella nunca llegaba de noche. La mamá la esperaba en la puerta de su casa muy asustada y al verla le dijo… Panambí, ¿qué te pasó? ¿Por qué vuelves tan tarde? ¡Ay madre, vi un hombre hermoso! En una canoa se deslizaba como un ave por el río y tenía los ojos color del agua. ¡Panambí! ¡Ese no es un hombre! ¡Es Pirayará, el dios del río y de los peces! ¡Es el río mismo! Y si lo vuelves a ver, debes mirar para otro lado y no acercarte a él. Pero desde ese día Panambí solo pensaba en volver a ver esa canoa y al hermoso hombre que iba en ella. Ya no quería jugar con los animales o nadar por el río. Una noche, mientras todos dormían, Panambí se despertó asustada por los sonidos del río. Le pareció que esa noche el río sonaba diferente, como si las aguas al llegar a la costa pronunciaron su nombre. ¡Panambí! ¡Panambí! Caminó hacia el río y allí estaba nuevamente el hombre de los ojos color de agua, en su hermosa canoa. ¡Panambí! La llamaba. ¡Panambí! Y Panambí olvidó por completo lo que había dicho su madre. La joven se internó en el río hasta subir a la canoa que empezó a navegar. Después de un corto recorrido comenzaron a acercarse más y más a una enorme catarata. El ruido del agua cayendo era cada vez más cercano, pero Panambí no podía oírlo pues sólo miraba a ese hombre sin poder hacer nada más. De repente, la canoa cayó por la catarata y volvió a aparecer un poco más tarde en el tramo inferior del río, pero Panambí ya no estaba allí. Sólo continuaba la canoa y el joven indio. Panambí quedó atrapada en una roca con su cabello flotando hasta la caída de la catarata que forma un manto blanco. Desde entonces, esa catarata es conocida como el velo de la novia que adorna la cabeza de Panambí. Y todos recuerdan a esa joven muchacha que se enamoró del río. Panambí quedó claro en la roca con su cabello. Tanambí quedó grave. X ¡Bravo! ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¡Aplauso! ¡Bien! ¿Les gustó? Bueno, este es un programa Los que nos siguen saben que este es un programa Que tiene mucha presencia de los niños Y como era el Día del Niño Coincidió con todos estos meses Que la profesora estuvo haciendo Trabajos de títeres Para terminar con esta hermosa obra Y con toda esta presencia infantil A los que les agradecemos que hayan venido Queremos agradecerle también a los artistas Y a Lilian Zaret De Chamaca Producciones Que hace espectáculos educativos para niños Que nos ayudó mucho para hacer esto Muchas gracias Muchas gracias a todos ¡Aplauso de vuelta! ¡Bien! ¡Feliz Día del Niño! Bueno, feliz Día del Niño para todos Nos vemos el sábado que viene a las 10 y media de la mañana Por la Televisión Pública ¡Chau! ¡A la Televisión Pública! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! La tierra en tierra de color azul La tierra en tierra de color azul